Un tráiler volcó sobre el periférico Paseo de la República en la zona norte de la ciudad de Morelia. Indicaron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales agregaron que el chofer sufrió varias condusiones. El accidente ocurrió durante la mañana del domingo anterior, a la altura de la colonia Barrio Alto, casi esquina con la avenida Torre Nuevo, en las cercanías del asentamiento El Realito. La emergencia fue reportada por varios automovilistas y después arribaron elementos de la policía y paramédicos, estos últimos atendieron al conductor. Los oficiales de tránsito banderaron el pericante y realizaron el peritaje correspondiente. Luego pidieron el apoyo de una grúa para retirar la pesada unidad de la vialidad.